Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta quinta sesión. En esta sesión vamos a configurar el API Key. De hecho, el API Key lo vamos a configurar en la misma plataforma de OpenAI y vamos a extraer en sí los Word Embedings de nuestro documento PDF. Lo que vamos a hacer es conectarnos a través de Python al PDF utilizando su librería PyPDF2 y luego vamos a extraer el texto de cada uno de estos, el texto del PDF, de todo el documento PDF. La vamos a dividir en oraciones pequeñas y a partir de estas oraciones vamos a crear sus vectores de características y esta la vamos a almacenar en un vector database, en este caso vamos a utilizar face. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es, obviamente, conectarnos al archivo PDF. Tenemos que extraer la información del PDF. Entonces, para ello, pues vamos a instalar una librería que es PyPDF2. Entonces, vamos a instalar dentro de nuestro entorno virtual, vamos a ejecutar pip install pyPDF2. Entonces, con PyPDF2 vamos a nosotros conectarnos a nuestro PDF. Listo. Ahora que vamos a importar la librería que instalamos, en este caso, from pyPDF2 import PDF. Luego también vamos a importar OS, import OS para poder interactuar con el archivo, el PDF que nosotros tengamos. Listo. Lo que vamos a hacer después es configurar la API key que nosotros extrajimos en la clase pasada de la misma plataforma de OpenAI. En este caso, la API key que voy a utilizar es esta de acá. ¿Sí? Y la voy a guardar en una variable de entorno. En este caso, utilizando OS, environs, le voy a guardar en una variable que es OpenAI API key y ahí le voy a guardar esta variable. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con el PDF, es decir, el objetivo. Ahora es extraer o crear, en este caso, los vectores de característica de nuestro PDF. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a instalar, en este caso, librerías de LandChain. Entonces, vamos a ver pip install LandChain. ¿Sí? Pip install LandChain. Entonces, vamos a esperar a que se instale LandChain. De hecho, LandChain tiene muchas librerías para poder nosotros splitear texto, para generar los embeddings, etc. ¿No? Listo. Entonces, las librerías que vamos a necesitar de LandChain, básicamente van a ser los siguientes. Va a ser, vamos a usar, básicamente, un text splitter para poder splitear los textos, el texto del PDF que nosotros hemos leído. También vamos a utilizar su librería OpenAI Embeddings para crear en sí los embeddings. Y Face, que básicamente es un módulo que nos permite almacenar adecuadamente estos vectores de característica o esta base de conocimiento a partir de nuestro PDF. Listo. Una vez que nosotros ya tengamos configurado, en este caso, nuestro entorno. De hecho, aquí ya tenemos la API Key, tenemos las librerías de LandChain y también la librería PDF Reader. Lo que vamos a hacer acá es crear una función y a esta función le vamos a poner como nombre Create Embeddings, donde vamos a crear los embeddings del PDF que nosotros carguemos. Entonces, básicamente, el funcionamiento es bien sencillo. Sí, el funcionamiento es bien sencillo. Por ejemplo, acá le estamos pasando como parámetro el PDF, es decir, el archivo. Entonces, vamos a hacer una condicional en esta primera parte. Si es que el archivo PDF existe, si es que existe, entonces hay que leer el archivo utilizando PDF Reader. Luego, lo que vamos a hacer es básicamente extraer todo el texto extraer todo el texto del PDF. Entonces, recorremos el bucle for por cada una de las páginas del PDF extraído y vamos a almacenar en una variable de texto. En una variable de texto vamos a almacenar todo el texto del PDF. Luego, lo que vamos a hacer es todo ese texto guardado en el string vamos a dividirlo por párrafos. En este caso, el separador o el identificador va a ser el backslash n que indica el salto de párrafos, por decirlo así, un salto de línea. Entonces, el chunk size básicamente es la cantidad de la longitud, la cantidad de caracteres que va a tener cada oración y vamos a ponerle un overlap que básicamente es una superposición entre oración y oración de 200. Luego, la función la función que se va a utilizar para contar en sí la longitud de cada uno de los strings de cada uno de los documentos va a ser la función le. Entonces, básicamente con esta función lo que estamos haciendo es dividir todo el texto completo del PDF en oraciones pequeñas en fragmentos pequeños. ¿Listo? Entonces, aplicamos la función splitText utilizando esta configuración y luego en esa configuración o en esas oraciones ya divididas a partir de ellas vamos a crear los embeddings utilizando la librería OpenAI Embeddings. Entonces, creamos los embeddings el vector de característica para cada una de las oraciones y lo que vamos a hacer es eso vamos a guardarlo en Face. Face, como les había comentado básicamente es una librería que nos ayuda un módulo que nos ayuda a almacenar adecuadamente estos vectores de características de tal forma que en un futuro pues la podemos consultar muy fácilmente. ¿Sí? Entonces, lo estamos pasando a los chunks que básicamente es el texto ya dividido y el modelo en este caso el modelo es OpenAI Embeddings. ¿Sí? Entonces, con esto pues estamos creando la base de características básicamente de nuestro PDF del documento que nosotros subimos y obviamente vamos a retornar a este. ¿No? Y luego, al invocar la función pues vamos a guardar en una variable que es Embeddings.pdf vamos a llamarle la función y acá vamos a subir el documento vamos a pasarle como parámetro el documento que nosotros vamos a leer.